para nosotros es un privilegio a la bienvenida a todos a los que nos visitan esta es la nueva sede vamos a continuar con el tema recuperando mi verdadera identidad en cristo nos quedan dos domingos hoy el próximo domingo cerramos vamos a orar soberano dios te damos gracias en cristo jesús por esta mañana por este privilegio y esta oportunidad de reino de disfrutar de tu gloria en nosotros de tu palabra que es verdad de tu espíritu señor gracias gracias porque la vida la obra que empezaste nuestra vida la estás perfeccionando hoy proclamamos a cristo como el señor de este lugar como el señor de nuestras vidas gracias gracias porque estamos bajo tu gobierno bajo tu señorío en tu orden gracias proclamamos señor esta mañana como el cumplimiento y la manifestación de lo que ya tú habías determinado señor desde la eternidad te adoramos en cristo jesús amén nosotros ese año estamos jugando un tema que lo hemos titulado recuperando mi verdadera identidad en cristo recuperando mi verdadera identidad en cristo tal vez puede sonar canzón pero yo me confronto yo digo si yo ya me lo sé de memoria y cuando me llega el examen cuando me llega el control de calidad como que el conocimiento por eso primera de corintios dice el conocimiento envanece pero el amor edifica pastor otra vez la repetición de la repetidera si jesucristo predicó tres años y medio el mismo mensaje y los lunes tenemos doctrina de formación y los miércoles doctrina doctrina pero los domingos tenemos estilo de vida de que me sirve a mí saberme la biblia tener revelación pedro tuvo revelación pedro en mateo 16 18 dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente uff y esa mañana pedro estaba en la gloria se fue almorzó se acostó a dormir y en el sueño le metió el diablo porque uno no puede dormir en la tarde porque le mete el diablo se le metió el diablo a pedro y volvió a sujada la cátedra muchacho es necesario que me lleven preso me golpeen me maltraten y mueran y pedro otra vez salió como que como yo el que sé que el hijo pedro al señor señor se me acaba de revelar que en ninguna manera esto te acontezca y eso le dijo apártate de mí que bueno se le metió el diablo a pedro entonces hay hermano no puede tener revelación pero se acuesta a dormir y se levanta con el diablo adentro identidad recuperando mi verdadera identidad y me queda siempre la pregunta y usted ya la sabe ayúdeme que le dijo el comandante al paciente que andaba dando vueltas en el parque le dijo usted de dónde viene usted quién es usted que tiene usted para qué está aquí y la quinta usted para dónde va y qué le dijo esas mismas preguntas me las he hecho toda la vida yo no sé ni de dónde vengo ni sé quién soy mucho menos voy a ver qué tengo y para dónde voy pues menos perdón cuál es el propósito menos y para dónde voy como usted ya sabe y yo hablo así de frente porque es verdad para qué vamos a a engañarnos a nosotros mismos es verdad que algunos a veces el conocimiento nos vuelve sobradores pastor yo ya me sé todo eso pájame el micrófono no es que en el micrófono es por la vida no digo que hoy por lo menos el tema que va a predicar hoy me da pena sabe por qué lo predico porque he sido enviado y porque me tocó la responsabilidad pero me da pena yo tenía ese tema de predicar y yo y yo yo venía en ese carro temblando y yo decía yo qué voy a decir allá pero usted me va a ayudar de dónde venimos de dios dice genesis 1 26 al 29 hagamos al hombre a nuestra imagen primero segundo conforme a nuestra semejanza tercero nos creó con señorío con gobierno después de que dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza segundo lo tercero que dios dijo fue gobiernen sobre todo lo creado ustedes son la corona de la creación todo lo hecho para ustedes para que lo disfruten para que gobiernen no se dejen gobernar de nada ni de nadie yo solamente estaré encima de ustedes o arriba o sobre ustedes tercero gobierno cuarto y los bendigo porque yo no hago nada sin antes establecerlo con mi bendición dice genesis 1 28 y los bendijo quinto nos dijo fructifiquense ustedes son productivos los hago o los he creado y formado con capacidades talentos dones fructifiquense aún hasta en lo familiar multipliquense en los sextos que dice fructifica y multiplicados y los séptimos ustedes son herederos ustedes son mis hijos y son dueños de todas las cosas genesis 1 26 al 31 dice y vio dios que todo lo que había hecho era hermoso y bueno en gran manera poderoso de donde venimos del mismo dios tenemos la imagen de dios somos la sustancia de dios en la tierra somos la imagen de dios en la tierra somos la representación de dios cada uno de nosotros está representando a dios en la tierra como tú vives como tú camina me hace ver a dios o que dios estamos reflejando somos la imagen los que saben que es la imagen es como representación visual por eso digo que me da pena compartir el mensaje de hoy la gente tiene que ver a dios en nosotros y nuestra responsabilidad representar a dios no más no más no más vamos a representar a dios no más en ese mismo orden en el primer punto veíamos por las escrituras que dios nos creó espíritu alma y cuerpo y en ese orden debemos de ser restaurados espíritu alma y cuerpo y en ese orden debemos caminar cada día debemos caminar el espíritu del señor gobernando nuestro espíritu para gobernar el alma y este cuerpo sencillo de donde venimos de dios y en este orden vamos a la segunda esto ya como ya lo sabemos muy rápido segundo quien soy si soy espíritu en un cuerpo con una alma y una personalidad entonces nosotros gozamos de dos naturalezas en nosotros hay dos naturalezas tenemos la naturaleza divina en nuestro espíritu y la naturaleza humana en nuestra alma en nuestra alma quien soy identidad en lo espiritual ahí hay un material que se ha puesto a disposición ya hay nueva dirección ya vamos a volver a distribuirlo en lo espiritual está todo lo que soy hay por lo menos 90 posiciones de lo que somos en nuestro espíritu hijos herederos la niña de los ojos bendecidos completos santo justo salvos 90 en lo natural hablamos de la personalidad de los temperamentos para conocernos toda la sabiduría se resume en conocer a dios por medio de su palabra y su espíritu y conocernos a nosotros mismos a nosotros mismos cuando se une a esa sabiduría es poderoso porque yo digo dios creyó en nosotros y nosotros no creemos en nosotros mismos uno no cree en uno eso le pasó a gedeón en jueces 6 dios lo llama a gedeón y él le dice yo soy pobre yo soy el menor de la casa yo le sacó la lista yo 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 y yo le dijo no mi hijo ve con esta tu fuerza tu fuerza gedeón no mi fuerza quien soy quien soy que tengo hablamos de la herencia así mismo tenemos una herencia espiritual eterna y tenemos una herencia también para vivir dignamente aquí en la tierra eso ya está también en ese material el tema de hoy es la cuarta pregunta cuál es el propósito suyo y mío por el cual estamos aquí en la tierra para que yo estoy aquí en la tierra o porque estoy yo aquí en la tierra veíamos el domingo pasado que lo que no es propósito en la vida que pareciera que fuera propósito pero no lo es y que al final al final de creer que eso es un propósito en la vida terminamos encerrados lo primero que dijo salomón voy a buscar que conocimiento me voy a llenar de conocimiento para encontrar el propósito de mi vida y terminó encerrado en un callejón sin salida lo segundo que él dijo fue voy a experimentar placeres salomón dijo me voy a enloquecer y voy a experimentar todos los placeres habido y por haber y quedó encerrado en un callejón lo tercero dijo riquezas voy a montonar riquezas yo quiero y lo cuarto la fama eso ya lo vimos la fama no tanto la que dios le traía sino que también un buen poder buscar fama en su discurso salomón terminó diciendo en esta vida todo es vacío todo es vacío eclesiastes 1 7 todos estos ríos no llenan el vacío del corazón del hombre que es como un mar que no se llena que no se llena ni el conocimiento ni el placer ni las riquezas ni la fama la pregunta sería esas cosas malas si son malas en desorden pero en el orden de dios estudiar es poderoso capacitarse ser un profesional poderoso deleitarnos con el placer el placer con gobierno vivir bien dignamente comer bien vestir bien divertirse sanamente poderoso tener riquezas es malo si me gobiernan sí pero si yo las administro y las gobierno calma los nervios si o no el dinero calma los nervios por lo menos a mí me los calma no sea usted cuando no lo tengo se me alteran pero dios es bueno es malo el dinero no con gobierno es una bendición y tener fama no porque dios el que honra que honra pero en su orden pero en su orden hoy vamos en la misma pregunta entonces cuál es el propósito por el cual estamos aquí romanos capítulo 8 verso 29 está la gran responsabilidad que tenemos todos los seres humanos todos los seres humanos fuimos creados con un solo propósito y eso lo que vamos a estar estudiando por las escrituras para seguir la misma línea de pensamiento le recordé para refrescar y recordarle el tema de este mes de febrero y ya entrando al mes de marzo desde enero estamos compartiendo este tema que es bien clave antes de leer este texto yo recuerdo muchas cosas yo le dije a ustedes y me lo dije para mí mismo que no hiciéramos un favor cual que no metiéramos en este tema porque si a mí algo me debe preocupar ahora e interesarme más es el cambio de mi vida ustedes no me preocupan tanto los hijos tampoco hay no la esposa hay la vecina que me echa la basura al lado a mí no me preocupa eso me preocupa es mi cambio el mío el mío diríamos con una motivación sana ser un poquito egoístas mi cambio yo quiero cambiar a mí no me interesa usted cambio o no si usted quiere venir vuelva y no no pero mi cambio si me interesa porque si yo cambio va el papá con el hijo y le quiere dar una clase se lo lleva al bosque entonces el papá ellos escuchan un ruido y el papá le dice al hijo viene una carreta vacía el hijo queda así una carreta vacía así escucho que viene una carreta vacía pasó siguieron caminando después el hijo le dice escucho otra carreta que viene vacía pero esta está más vacía que la anterior como así mi papá ve si no estamos viendo las carretas al rato le dice escucho una carreta llena y el hijo lo mira pero yo no escucho nada y el papá dice escucho una carreta llena papá explícame cuando la carreta está vacía hace mucha bulla, mucho ruido, mucho ruido cuando está medio vacía sigue haciendo ruido pero una carreta llena yo quiero ser una carreta llena dejar de hablar tanto y más bien mostrar de que estoy lleno tanto bla 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 te invito el domingo a mi iglesia ya no en los barriles ya no sé ni cómo decirle aquí a esto allá en la esquina te invito bla 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 ese evangelio por lo menos yo estoy cansado de vivirlo predicarlo todos los seres humanos fuimos creados todos todos con un solo propósito y el mismo propósito y vamos al diseño y al orden y creó Dios al hombre a su imagen conforme a su Romanos 8, 29 y 30 aquí está no tenemos más propósito aquí en la tierra este es hoy se nos van a aclarar algunos conceptos por la sabiduría divina por las escrituras porque a los que antes conoció también los predestino para que fuesen hechos conformes a qué a la imagen la imagen de Jesucristo su hijo allá dice para que él sea el primogénito entre muchos y a los que predestino a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también aquí hay cinco estados posiciones de los hijos de Dios poderosas para destapar pero no es el tema de hoy no es el tema de hoy cuál es el tema de hoy el propósito por el cual estamos aquí y es uno solo que es ahí está reflejar a Cristo que es la imagen de Dios para eso estamos aquí no más para reflejar a Cristo que es la imagen de Dios y a Cristo lo reflejamos con la vocación si tú eres profesional desde tu vocación es para reflejar a Cristo si tú eres ama de casa desde tu vocación es para reflejar a Cristo que es la imagen de Dios Cristo es la imagen de Dios nosotros fuimos creados en Cristo se lo voy a explicar de una manera muy sencilla Génesis 1 26 al 28 dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza la imagen de Dios entonces uno se preguntaría bueno cómo es la imagen de Dios si Juan 4 24 dice Dios es Espíritu entonces si es un Espíritu y un Espíritu no tiene imagen o cómo hago para darle la imagen a un Espíritu es el misterio de la piedad el Dios que es Espíritu se hizo que carne Colosense 1 15 dice Cristo en la imagen del Dios invisible Cristo en la imagen entonces donde conozco yo la imagen de Dios pues en Cristo entonces tengo que ir al Evangelio y leer Mateo Marco Lucas y Juan ni siquiera leerlo porque ya lo conocemos ya hemos leído nos han predicado han visto películas acerca de los Evangelios como caminó el Señor Jesucristo el propósito de él era hacer la voluntad del Padre y reflejarnos a quien al Padre por eso siempre le preguntaban bueno usted Dios y habla de Dios de Dios muéstrenos a Dios y entonces él dijo yo y el Padre usted y yo a eso también nos llamaron usted y yo y podemos decir yo y el Padre uno somos ay nosotros somos dioses no somos la imagen de Dios quiere decir que si el propósito por el cual yo estoy aquí es reflejar a Dios y la imagen de Dios en Cristo o que es Cristo yo tengo que hacerme uno con Dios Juan 17 yo tengo que hacerme uno con Dios este tema es un poquito entre práctico sencillo profundo profundo Juan 17 ¿por qué le digo esto? porque podemos haber algunos que no nos hemos hecho uno con Dios no nos hemos hecho uno con Cristo y si yo no me echo uno con él ¿cómo lo voy a reflejar? es más a uno le parece imposible reflejar la imagen de Dios eso es imposible usted como me dice a mí yo con este genio usted como me dice a mí yo con este carácter yo que imagen de cual Dios voy a reflejar si tú y yo somos mansas palomas mire los hombres en las escrituras yo he estado estudiando en el tiempo de restauración ahora he estado estudiando todos estos hombres y yo digo Luis Sánchez al lado de Moisés Moisés fue un asesino Luis Sánchez al lado de David David era más malo que yo pero fue un hombre conforme al corazón de Dios quiere decir que si entendió el propósito por el cual Dios le había que creado y establecido y si miramos otros Pedro Pedro dijo vea por Dios lo juro y maldigo que yo no conozco a Jesús yo no lo conozco pero vos andabas con él no vea vea seguro está más malo que yo yo así no he negado al Señor de otra manera pero maldecir digo estos hombres tan malos hubo uno que era un sicario violento agresivo asesino que se llamaba Saulo fue transformado en Pablo se hizo uno con Cristo se hizo uno con Dios y en primera de Corintios 11 uno dijo imíteme a mí como yo imito a Cristo imíteme a mí como yo imito a Cristo o sea que ese sí cumple el propósito por el cual había sido creado y entonces yo hago un análisis de mi vida ¿a quién he matado yo? dos ratones como 50 cucarachas o cinco pájaros cuando pelado gatos no le voy a decir y yo empiezo a hacer la lista yo ve yo uno lo ve imposible reflejar la imagen de Dios no mira Jesucristo mira Jesucristo que es el modelo Juan 17 verso 17 al 23 mire que si si es posible pues para eso hemos sido establecidos santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad no solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean que como tú oh padre en mí yo en ti también ellos sean uno en en quien para reflejar la imagen de Dios hay que estar en el adentro de Dios adentro de Cristo este es un tema que lo vamos a tocar más adelante que lo titulamos en Cristo estar adentro de Cristo porque hay modelos bíblicos de personas que estaban a un lado otros estaban afuera y otros lo tenían afuera Bartimeo estaba junto al camino pero después lo metieron en el camino ¿quién es el camino? Cristo el cojo estaba afuera del templo después lo metieron en el templo pero está más brava el pastor de la iglesia de la odisea Apocalipsis 3 14 tenía a Dios a Cristo afuera de la iglesia el Señor tocando en la puerta ya en ese tiempo era llamar déjame entrar no ahora déjame entrar la iglesia de la odisea tenía a Dios afuera es como el pastor de la odisea de Apocalipsis 3 14 iba a representar o a reflejar o a modelar a un Dios que no tiene como usted vive y como yo viva como caminamos así mostramos el Dios que tenemos por eso la gente quiere ver a Dios en nosotros tú eres una palabra de Dios para cada uno de ellos yo cambié mi método de evangelismo hasta en la casa bla 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 más bien y como carreta llena camine no se siente siga caminando no se siente pero así es que vamos a afectar ahora bla 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 sigamos leyendo uno en nosotros para que el mundo que crea que tú ser uno uno y así van a creer la gloria que me diste yo le sé que y que leíamos ahora en Romanos 8.30 y a estos también glorificó quiere decir que venimos equipados capacitados actos y calificados para reflejar a Cristo para reflejar a Dios con un estilo de vida equilibrado genuino verdadero venimos equipados venimos equipados para eso tú y yo fuimos establecidos en esta tierra no hay más propósitos y la vocación claro es que es desde la vocación que dijo Salomón no yo voy a estudiar mi vocación mi oficio a ver yo que soy y termino diciendo no esto no me lleno no placeres no esto tampoco me lleno no esto no me lleno no aquí nada la vida llena entonces que es lo que llena el temor y el amor a Dios eso es lo más poderoso y entendió Efesios 4 perdón bueno téngalo allí pero devuélvase un poquito a Juan 14 20 para explicarle es que yo no puedo reflejar a un Dios que tengo afuera es imposible Juan 14 20 en aquel día en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí en Cristo y yo en vosotros ¿sabe qué dice 1 Corintios 6 y 17 que ahora vamos a mirar otros textos dice el que se une al Señor un espíritu es con él por eso yo le dije al principio yo quisiera parar ya porque me va a pena seguir predicando este tema porque mi responsabilidad es reflejar la imagen de Dios en Cristo y eso ¿cómo se hace? ¿cuál es el método? Mateo, Marco, Lucas y Juan ¿cómo caminó el Señor? vamos a leer Efesios 4 5 y ahorita hacemos un repaso sencillo ¿cómo caminó el Señor? bueno 4 1 y saltamos al 5 dice las escrituras yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno en la vocación que fuisteis llamado y sello tenemos que identificar la vocación eso lo vimos en la herencia hace 15 días la vocación y sello debemos de identificar la vocación hagamos un alto allí porque por eso es el caos la vocación ¿cuál es tu vocación? ¿cuál es tu profesión? ¿cuáles son tus talentos? ¿mis talentos? ¿tus capacidades? ¿mis habilidades? a Cristo lo refleja debe reflejarlo el médico el odontólogo el profesional el doctor el ejecutivo el psicólogo el zapatero el pintor el mecánico ¿para qué fueron establecidos? este fue establecido para ser mecánico perdió su tiempo y su vida este fue establecido perdió uno ser establecido aquí en esta tierra tantos años no yo hice mil cirugías que bueno ayudaste en la parte pues natural y física pero que más no ya con eso no yo arregle tantos no yo pinté tantas casas y el propósito por el cual fuimos creados lo reflejamos en algún momento y usted se da cuenta que es de lo más sencillo es identificar la vocación y desde la vocación vamos a reflejar al señor dice Efesios 4.5 un señor una fe un bautismo Efesios 4.6 un dios y padre de todos el cual es sobre sobre qué todos y por todos entonces uno dice cómo se hace sencillo el cual es sobre todo porque no reflejamos a Cristo primero porque no estamos en él adentro y segundo sobre porque el que gobierna nuestra vida somos nosotros imagínese usted en la prueba y yo la prueba un problema familiar que como uno no tiene está afuera de Cristo o al lado porque el religioso está afuera y tiene un conflicto familiar usted quién va a salir el religioso y qué va a reflejar el religioso un asesino pero si estamos en Cristo y hay un conflicto familiar y estamos en Cristo guardado metido escondido en él y tenemos señorío gobierno entonces Cristo nos saca vaya a darle frente a esa prueba o a esa circunstancia familiar y cómo lo voy a enfrentar con mi imagen con la imagen de las tinieblas o con la imagen de un Dios de amor y ya de la frente a esa situación eso es reflejar a Dios y la gente tiene que ver a Dios en nosotros hágase la pregunta ¿a quién han visto estos últimos días? ¿a Dios en su vida? ¿a Cristo en su vida? ¿o a Dios? ¿o a usted? eso tiene equilibrio porque aún nos saca este tema nos saca también del mal concepto que los cristianos somos bobos ese es cristiano háganle cualquier que es bobo Cristo reflejó la imagen del Padre y cuando tuvo que parar frente a las autoridades les dijo usted es Tim Marín de Dios quien fue y cuando le tuvo que decir a los discípulos váyanse váyanse o no les dijo Juan 6 o no les dijo Mateo 23 la autoridad ustedes son esto 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 hipócrita fariseo sepulcro blanqueado en otro lenguaje más fuerte son unos muertos vivientes que por dentro están podridos así por fuera estén bien bonitos ustedes son un día le dijo a todos los sacerdotes ustedes todos son unos ladrones y está reflejando la imagen de Dios uy cristiano y siéndome ladrón pues si es ladrón que más le voy a decir ay tan honrado ay usted no tiene a Dios claro por eso como tengo a Dios y tengo el amor de Dios tengo que decir que eres un ladrón y salga corriendo porque Jesucristo salió usted lo mira después del templo el Señor le dijo ladrones y ya le iban a tirar por ahí a un despeñadero y el Señor va por las montañas y los discípulos ahí rodeándolo curra al Señor que lo van a perseguir salga corriendo ustedes uno cree que si la imagen de Dios es que hagan con uno pues lo que quiere no eso es equilibrio eso es madurez cuando hay que ser flexible se es flexible pero cuando se tiene que hacer de frente enfrentar las cosas y se enfrente y que pasa y le dicen a uno por lo menos yo en esto me he ganado problemas ay usted no que es pastor y uno va a la iglesia y usted no echarlo a uno pero si usted no es de aquí que hace aquí esta mañana pero si es de aquí vamos firme y vamos bien o no el amor de Dios cuando Dios tuvo que justicia la maldad la justicia me da pena seguir predicando pero tengo que terminar vamos a segunda de corintios capítulo 1 verso 21 y 22 y nos vamos a dar cuenta que el que hace la obra es el Señor para eso estamos aquí aquí no estamos para nada más más que ser profesional más que ser ama de casa más que ser empleado tú y yo estamos aquí para reflejar a Cristo para reflejar a Cristo segunda de corintios 1 22 segunda de corintios capítulo 1 verso 22 dice las sagradas escrituras el cual también nos ha bueno le damos lo del 21 y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es quien Dios el que nos ungió es quien el cual también nos ha que sellado y nos ha olazarras del espíritu en nuestros quien nos confirma quien nos hace firmes seguros Dios y quien nos unge Dios lo que pasa es que Dios no unge así estás ungido ahora Dios no unge así como unge Dios Cristo es una fuente inagotable de agua y todos nosotros somos esponjas secas entonces Dios coge todas estas esponjas secas y las mete en esa fuente de agua y las deja y las sella dice que las que que nos y hay estas esponjas de aquí no salen porque estas quieren ir a secar pero aquí no salen la palabra sumergir ungir en el original es muy similar a bautizar que quiere decir estar inmerso metido ya guardado escondido hacerse uno la esponja y el agua se hacen uno hombre no hicimos uno con el Señor claro nos ungió y nos selló la palabra sellar en el griego es carácter con K carácter quiere decir que cuando fuimos bautizados sumergidos ungidos metidos en Cristo Dios nos selló nos cerró por eso Pablo decía estoy preso en el Señor Jesucristo y entonces ahí es donde el carácter de Dios que en el diseño original lo primero que Dios creó en mi fue mi espíritu a su imagen conforme a su cuando yo ya entro a Cristo esa imagen y esa semejanza es restaurada en mi vida restaurada vuelvo otra vez a mi estado original la imagen de papá la imagen de Dios en Cristo es restaurada en mi vida por eso primera de Juan 2.6 dice si alguno dice que está en él debe andar como él como él anduvo entonces diría ¿cómo caminaba el Señor? para yo imitarle a un caminado no, no habla de él ¿cómo anduvo él? sacaría 9.9 oh alégrate hija de Sion da tu rey vendrá a ti humilde ya perdimos el año vendrá que humilde ¿cómo anduvo el rey? ya perdimos el año la imagen la semejanza de Dios que ya ha sido restaurada ya vamos a leer otros textos humilde el rey humilde que humildad que es humildad sería la pregunta filipense 2.3 ya vuelvo a otros textos de sellar en ti y en mí ya fue restaurada la imagen entonces tenemos que entrar a Cristo tenemos que entrar a Dios desde afuera no reflejamos si no ponga ahí su nombre si estoy afuera reflejo a Luis Sánchez si estoy al lado reflejo un mendigo ciego que no sabe ni para dónde va si estoy al lado reflejo un cojo inestable que sí que no y si como pastor lo tengo a Cristo afuera reflejo javaricia codicia hambre y sé por las riquezas ese era el pastor de Apocalipsis que tenía a Cristo afuera decía uff Apocalipsis 3.17 decía uff yo soy rico yo uff me he enriquecido uff yo soy próspero uff yo no tengo necesidad de nada aleluya cuantos dicen amén santo aleluya uff y llegó el señor y le dice y este no sabe que es un ciego aventurado pobre miserable desnudo este creía que lo han traído acá la riqueza o mala no en su orden ellas llegan ellas llegan se me fue el texto vive por por ustedes no yo era para si estaban en la jugada filipenses filipenses 2 3 no no se me fue pero ya gracias nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con que estimando cada uno a los demás como superiores que es humildad estimando cada uno a los demás como superiores eso es humildad no mirando cada uno por lo suyo eso es humildad no mirando cada uno por lo suyo sino cada cual también por lo de los que humildad uy paso yo soy más humilde no es que yo llegue hoy a la iglesia no me vio que yo llegue aquí así eso no es humildad eso es joroba pereza cualquier cosa menos humildad eso no es humildad pastor yo soy humilde no es que viene con los zapatos sucios no eso es desorden eso no es humildad ay el señor es humilde pastor yo vivo en un ranchito de esterillas y eso es lo más orgulloso que hay la humildad no es una condición es una actitud del corazón cuando yo estimo los demás superiores como a mi mismo cuando yo no me preocupo tanto por lo mío sino por lo de los y después dice el 5 haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual no tomó y ser igual a Dios como cosa que aferrar sino que se despojó haciendo su obediente y muerte de cruz y bueno vino a lavarnos los pies humildad 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 un día me invitaron a un lavatorio de pies alguien amigo mío cada cual yo no sé como Dios le guíe yo no lo hago me invitó yo no fui capaz el medio que me quería lavar los pies que vení que eso es bonito eso es la gloria de Dios cae yo entre mí decía no yo no me voy a jalar los pies paso láveme los pies que láveme los pies que es bonito es bonito pero yo no me voy a caer con el símbolo yo lo lavo de otra manera aquí lo estoy lavando con la palabra Juan 15 de 3 vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado vamos a Efesios 1 13 y 14 y verá vamos en el orden vamos en el orden para que estamos aquí para reflejar Efesios capítulo 1 verso 3 y 14 bueno a propósito estamos en la página 32 y algunos textos se los estamos ahí agregando algunos versículos bíblicos cada vez que uno empieza o continúa estudiando esta serie de temas ahí va recibiendo cositas Efesios capítulo 1 verso 13 verso 13 en el en quien que dice el 11 Efesios 1 11 en que en el que dice Efesios 1 3 la parte final en Cristo que dice Efesios 1 4 nos escogió en quien en el que dice el 5 en amor que dice el 6 la parte final en el amado que dice el 7 en quien tenemos que dice el 8 en la mitad en toda sabiduría que dice el 10 en Cristo reunieron todas las cosas es estar en Cristo en Cristo es que se refleja la imagen y la semejanza de Dios pastor yo llevo ay yo estoy en Cristo hace años revisemos porque yo cuando revisé me di cuenta que 12 años estuve afuera apenas estoy entrando a Cristo o sea que apenas estoy entendiendo esta responsabilidad de reflejarlo a Él ya Luis Sánchez lo refleje muchos años entonces dice Efesios 1 13 en Él también vosotros habiendo oído la palabra de qué de verdad el evangelio de vuestra condenación ay perdón el evangelio del terror del miedo del alma del show de la esclavitud del libertinaje cuál evangelio de vuestra qué poderoso es Dios y habiendo creído en quién en Él el Cristo el Cristo el evangelio de la salvación fuisteis que oh propiedad somos propiedad aparte de eso fuisteis que sellados con el Espíritu Santo que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria fuimos que sellados carácter fuimos sellados fuimos comprados somos propiedad de Él por eso tenemos la capacidad para reflejarlo a Él porque fuimos sellados somos de Él y es Él el Señor el que debe gobernar nuestras vidas nuestras vidas Efesios 4.30 Efesios 4.30 vamos de una vez a evacuar vamos a leer Efesios 4.23 al 25 y saltamos al 30 desde el 22 Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo que ya que está viciado conforme a los deseos que dice primera de Juan 2.16 cuáles son los deseos engañosos deseos de la carne deseos de los ojos y vanagloria que despojémonos y dice el 23 y renovados en el espíritu de vuestra mente renovarnos y vestidos del nuevo creado según cuál es el nuevo hombre la imagen y la semejanza de Dios cómo voy a reflejar yo a Cristo en un hombre que viejo una naturaleza caída gobernada gobernada por el alma o los sentimientos gobernada por el pasado cómo entonces uno ha creído que en el evangelio y la vida cristiana todo es en la fuerza de uno todo es aquí nada es en tu fuerza sabe usted yo que pusimos para esta fiesta que es el evangelio de Cristo y para estas glorias posteras sabe usted que pusimos y yo nada nada no no yo me dispuse filipense 2.13 Dios el que produce en vosotros el querer quien pone el querer Dios te trajo aquí hoy hasta obligado nos trajo a algunos porque tener que madrugar pero aquí estamos Dios no no la fe la fe la fe hay que poner la fe pastor no es que la fe agrada a Dios si Efesios 2.8 por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de no 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 hay que amar a Dios yo amo a Dios primero en Juan 4 ni se donde está pero por allá está dice usted no me amaron a mi yo los amé que entonces ah usted no me han elegido a mi yo los elegí o sea que la obra humana aquí muere cuando uno entiende el evangelio y toda la gloria y la honra es para quien para entonces en la naturaleza caída quien va a reflejar uno pero en el 23 dice y renova en el espíritu de nuestra mente deseos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de que de la verdad 30 y no contristeis el espíritu santo con el cual fuisteis que sellados para el día Colosenses 3 9 al 11 aquí ya vamos a entender otra verdad para reflejar a Cristo para eso vinimos cual es el propósito mientras el ser humano no camine en pos de ese propósito va a estar vacío va a vivir vacío Colosenses 3 9 al 11 va a vivir dando vueltas en la vida va a dar vueltas toda la vida hasta en el evangelio no mintáis los unos a los otros habiendo despojado el viejo hombre con sus o sea que es lo que impide que nosotros reflejemos a Dios y la imagen de Dios en nuestras vidas el viejo que un muerto porque ya murió el viejo hombre todos nos han dado de gobernar de ese muerto de ese muerto gobernándolo el viejo hombre ay es que esto es imposible claro pues el viejo hombre es el que sale toca la puerta a la necesidad y el viejo hombre va a abrirla toca la puerta a la prueba la prueba de juego problemas de pareja y va el viejo hombre a abrir la puerta le abre la puerta o va la vieja mujer a abrir la puerta y problema con los hijos va en el trabajo y va el viejo hombre a abrir la puerta ese no es entrar a nadie pero revestido de que y vestido revestido de que del nuevo que es revestirse es volverse a vestir Dios nos vistió cuando nos hizo a su imagen y a su semejanza nos vistió de quien de Cristo Cristo es la imagen quizás la semejanza el vestido de Cristo Dios nos vistió en Génesis 1 26 al 31 la serpiente nos desvistió cuando Adán ve a Eva y Eva ve a Adán ay el monstruo tan feo y Dios les dice quien les enseñó que estaban ay los desvistieron entonces Adán y Eva Adán le dice mi amor ustedes eran el talento de modista yo soy diseñador de modas hagamos unos dos trajes y fueron a ahí y cogieron la mejor tela que había hoja de higuera con mucho cuidado porque la hoja de higuera por un lado es un colchón pero por otro lado tiene chuzos ay Adán y cortó y miró a ella ya con esa maldad y esa malicia esta vieja gorda fea pero o esta flaca pues para la flaca esta no hay unos huesos con este pedacito esta se paga una faldita y para mí pues que me haga un pantaloncito y Eva va a coser los vestidos ay eso es la hoja de higuera las obras humanas por eso uno se chusa a veces la obra humana parece pero siga vistiendo ah un día Adán se puso eso al revés ay 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 esa es la hoja Dios nos vistió en la imagen en Cristo la culebra nos desvistió nosotros nos queremos vestir de obras que humanas Dios tiene que volvernos a desvestir porque Dios los desvistió y Génesis 3 21 y 22 lo volvió de hoja vestir de pieles de que de animales tipo y figura de la imagen de Cristo en nosotros cogió cordero lo sacrificó o animales símbolo de la obra de Cristo y los revistió hasta que viniera el Señor a morir en la cruz y cuando Cristo murió resucitó en la cruz por eso dice aquí el apóstol Pablo re vestidos vuelvasen a vestir de esa imagen y esa semejanza poderosa de Dios en sus vidas para reflejarlo a Él ustedes son la imagen de Dios en la tierra la esencia la gente tiene que ver a Dios en sus vidas y yo ya no quiero ni seguir predicando que me da una vergüenza no más no yo vine acá a hacer panes perder 50 años y 60 años haciendo panes que desperdicio la vida si para eso fuera Dios hubiera mandado lluvia de panes no yo vine a pintar casas si la vida es para mí a pintar casas que desperdicio no yo vine a hacer riquezas y amontonar tonto le dice al Señor en Lucas 12 13 tonto y si hoy vienen por tu alma ¿qué? revestidos por allá romanos tengamos ahí un momentico y vamos a romanos 13 14 ya vuelvo allá a colosenses ¿cómo vamos a reflejar si no tenemos el vestido? romanos 13 14 si no vestido del Señor ¿qué? y no proveáis para los deseos ese vestir es andar con Cristo en Cristo con la identidad de qué de Cristo la imagen de Cristo en nosotros volvamos a colosenses 3 9 entonces creo que las cosas están claras el 10 y revestidos del nuevo que dice segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en la palabra en es adentro en Cristo nueva creación nueva nueva criatura de las cosas viejas y uno quiere reflejar a Dios con las cosas viejas y uno dice no es que yo como con este genio cual Dios yo este genio volado yo yo no reflejo sino al demonio pues hermanita está afuera hoy uno siempre diría pero porque siempre las hermanas bueno hermanito está afuera como dice que la hermana yo no sé porque la mía no para la gloria de Dios dice el cual conforme a la imagen que colosenses 3 10 y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va que ay se va renovando que ay o sea que que a medida que yo voy conociendo esta identidad estas glorias estas verdades del evangelio de cristo de los propósitos del propósito de dios en mi vida del plan de dios en mi vida de la sabiduría de dios en mi vida me voy renovando hasta el conocimiento que pleno y entonces llega uno a un punto donde dice el verso 11 donde no hay griego ni judío circuncisión y circuncisión barbaro ni cita siervo ni libre sino que cristo es el todos y en todos reflejar esa imagen segunda de corintios 4 18 segunda de corintios 4 desde el 16 perdón identidad aquí hay una verdad segunda de corintios 4 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va que el exterior el de afuera el cuerpo el interior el espiritual no obstante se renueva que gobernando el alma no la mente espíritu nuestra mente se renueva de día entonces yo me voy renovando de día en día para reflejar la imagen de quien de Dios entonces a veces hay comentarios que el evangelio de cristo que eso es libertinaje eso es la y esto es comprometedor pero un compromiso como dijo el señor ligera es mi carga que reflejar al señor es posible claro y es que esa no es que sea posible esa es la misión y ese es el propósito por el cual estamos aquí para reflejarlo a él vamos a mirar ahora de qué manera lo podemos reflejar en la página 33 a leer Marcos capítulo 12 verso 28 al 34 y ya se nos va a aclarar un poquito más el panorama en lo que tiene que ver con el propósito por el cual hemos sido establecidos Marcos capítulo 12 verso 28 al 34 el médico el cirujano el veterinario el pintor usted se puede imaginar la señora que vende los pescados gerenciando el banco de Bogotá o siendo secretaria de gobierno la vocación de ella es vender pescados y desde su vocación ella va a reflejar a Cristo es más estos días vi a alguien yo no sé yo me veo unas películas en la calle poderosa pero no con un espíritu de juicio y de crítica porque la vocación de uno es estudiar a Dios lo de Dios lo que Dios revela y los comportamientos del ser humano los comportamientos del ser humano estos días vi a alguien vendiendo como que fue minutos algo no pero se le veía la sonrisa de Dios ese tipo tan feliz vendiendo banana y minutos el mismo Dios yo lo veía en ese tipo no he ido no pero quisiera ir esta semana a un banco o de pronto a la alcaldía yo quiero ver la cara de Dios no sé yo quiero hablar con alguien allá a verle la cara de Dios pero yo vi el de los minutos y le vi la sonrisa de Dios está más feliz que yo vendiendo minutos de ahí de su vocación refleja a Dios yo no me lo imagino a él ahora si el propósito de Dios es traerlo tú de gloria en gloria y meterlo donde sí pero si su vocación es esa desde ahí va a reflejar al Señor como Marcos 12 28 al 34 identidad identidad acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye a quien hay que oír a Dios oye oír primero hay que oír Israel identidad el pueblo de Dios el Señor nuestro Dios el Señor es tres uno que y yo le hago una pregunta y hoy por la escritura uno es con quien con Cristo sí y con quien más con nosotros no dice que somos uno él no oró que sean uno como nosotros somos uno y que sean uno en nosotros todos en Dios todos en Dios que hoy entendamos esta verdad que todos estamos metidos en Dios todos nosotros metidos en Dios si estamos metidos en Dios aquí no va a haber envidia no va a haber celo contienda disensión bochinche chisme juicio crítica porque estamos metidos en quien en Dios no falta el hermano que ya está mirando ese está afuera no yo estoy dentro de la iglesia pues esto no es una iglesia esto es un local la iglesia somos nosotros pero ese está afuera todos metidos en Dios el Señor nuestro Dios unidad y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal ¿cómo voy a reflejar a Cristo con el hombre viejo? ¿o cómo voy a reflejar a Cristo si no estoy en Él? ¿y cómo voy a reflejar la imagen de Dios en Cristo si no lo amo a Él? si Él no es mi primer amor si Él no es mi prioridad si hoy domingo algunos aquí les costó madrugar y me volví legalista y que bueno nos costó yo puse yo puse ese pájaro a las seis y Dios me levantó a las cinco y media y le dije oye ¿por qué tan temprano si ese pájaro a las seis que tiene que pitar? ¿verdad? me levantó más temprano y yo dije eh pero este man bueno Jesucristo hombre en inglés mano cinco y media y me paro y yo mis dos hijos ay que pecado ay los niños ay hacerlos madrugar eso es un sacrilegio no Niki puerta abierta le tengo un despertador que llama Niki allá va iglesia Dios debe ser mi primer Apocalipsis 2 tengo unas cosas contra ti que has dejado tu primer primer amor no es erizarse no es que yo ay yo el primer día que fue a la iglesia yo me ericé y un día fue a un concierto a Darío Gómez y también me ericé ay yo me ericé y yo me ericé y yo me ericé ay yo quisiera abrazarlo canta más lindo quien dijo que el primer amor es erizarse el primer amor habla de prioridades prioridades entonces uno cree que porque ya no se eriza entonces Dios no está con uno ah que es que en uno hay un cambio extremo de muerte espiritual de estar lejos de Dios de vivir amargados llenos de odio resentimiento uno tiene un acercamiento a Dios y uno empieza a buscar de Dios pues claro que uno va a sentir ese alivio ese gozo y va a sentir esa fuerza o ese poder o esa gloria en la vida de uno claro y ese amor y ese abrazo del padre claro y todavía uno lo sigue sintiendo no quiere decir que el día que no me dice entonces Dios no está conmigo primer amor ahora pastor mire que ahí está diciendo amarás con tu mente tus fuerzas si ve que uno tiene que meterle el hombro al amor de Dios romano 5 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros por el espíritu que amor nos va a capacitar para amarlo a él con todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo mente fuerzas el amor de quien del mismo Dios sigamos 31 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo tu próximo tu cercano como a ti mismo no hay otro mandamiento ay espere 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 que me ha olvidado algo marco 12 29 si ve hoy me están haciendo olvidar los hermanos marco 12 29 espere que el señor me dijo ahí algo marco 12 29 Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel tú eres el señor de tu vida tú mismo Israel eres tu señor o que dice el señor que wow el señor sabe que el señor gobierno señorío reino el señor en el griego es kirius que quiere decir oye Israel Dios es tu señor tu gobernante tu amo tu dueño tu propietario óyelo a él y él es uno solo contigo y por eso amarás al señor tu Dios con toda tu mente tu alma tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo sigamos como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos entonces el escriba le dijo bien maestro le estaba haciendo el examen a Jesús verdad ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento la mente renovada con toda el alma con tu personalidad con todas tus fuerzas y el amor al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificio 1 Corintios 13 no el amor eso entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de los cielos de Dios y ya ninguno estaba preguntando cuarto cuál es el propósito por el cual estamos aquí usted y yo no aquí esta mañana aquí en la tierra reflejar a Cristo que es la imagen de Dios y cómo lo voy a reflejar pues entrando en él entendiendo que me he hecho uno con él que él me ha sellado que él es mi señor y él me va a guiar cada día para amar a Dios para amarme a mí mismo y para amar a mi prójimo lo demás es añadidura apaguémonos apaguemos y vámonos lo demás es añadidura desde esta posición usted sabe cuál es el privilegio de uno poder vamos a mirarlo bueno hay textos que no estoy leyendo pero usted sabe que dice el salmo 91 14 por cuanto ha puesto su amor en él en él el amor que Dios nos dio donde hay que ponerlo primeramente en las riquezas que dice Mateo 6 24 no podéis servir a los señores porque amarás a uno uy usted quiere amar el dinero y aborrecer a Dios o usted quiere amar a Dios y gobernar y disfrutar el dinero porque primera de Corintios 2 9 dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado a los que aman el dinero a los que le aman a quien a él amor al dinero amor a hijo amor a mamá amor a novio amor a papá amor a casa amor a carro lo mata quisiera gritar como somos nuevos aquí tampoco somos locos sino apasionados mata el amor a Dios háganse esa pregunta hoy a quien amo Dios más a la casa o a Dios por eso el Señor cuando vino vino a poner orden el que no deje tan 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 yo soy primero ahorre ese padre más a ti tan tan yo soy primero aquí usted yo soy primero yo soy primero porque el ser humano invirtió las prioridades terminó amando más la mentira que la verdad salmo 52 3 Juan 5 40 y 41 terminó amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios primera de Juan 2 17 prefirió amar más al mundo que amar más a Dios pero yo le doy gracias a Dios porque esta predicación era solo para mí aquí esto yo no sé esto no era para ustedes estamos compartiendo algo fuera de contexto amar a Dios hágase la pregunta yo amo a Dios más que porque si pongo algo entre mi relación con Dios eso se llama muñeco se llama idolatría y Dios está cogiendo los ídolos y la vaca sagrada así va suelte hoy ese Isaac porque hoy no Dios lo manda a morir a que lo sacrifique que el hijo de Dios abra a tu hijo a quien tú amas llévalo al sacrificio háganse esa pregunta Tantares 867 yo creo que ya voy terminando ahí hay un material disponible de este tema recuperando mi verdadera identidad en Cristo es imposible desarrollarlo en dos tres meses estamos trabajando en equipo usted cada día también está ahí en sus devocionales o en su comunión con Dios estudiándolo repasándolo fue hecho muy rápido hay que hacer algunos ajustes algunas correcciones de textos de escritura pero así en borrador no nos impide poder compartirlo o frenarnos por esas cosas Cantares capítulo 8 verso 6 Cantares es un poema ¿no? que lo escribió quien lo escribió Salomón a una mujer llamada la Zulamita o la Zulamita según la tradición y el texto una mujer morena de las mil mujeres que tuvo Salomón esta morenaza le movió el piso y él decía ay que morenaza me tiene loco o tenía loco pero Dios es bueno el Espíritu Santo le guía le inspira a escribir Cantar de los Cantares es un poema hebreo de mucha intimidad de una intimidad pero tan poderosa que dentro de la tradición judía le está permitido a los niños y a los adolescentes leer el libro de Cantares y a los hermanos corrompidos también que no le dan Cantares porque yo enfermo leyendo y los cocos y las palmeras y las fuentes si no tiene la mente en inocencia y en Cristo es un enfermo y ¿dónde están los cocos? es verdad lo que le estoy diciendo de lo que no le digo no entro más allá porque uy pero es un cuadro de amor extraordinario representando el amor de Dios a Israel y el amor de Cristo por la iglesia donde nos hacemos uno y así como Cristo no sé yo ahora te toca a ti y a mí para terminar porque ya se me acabó el repertorio verso 6 ponme como un sello coja hoy ese amor y póngalo como un sello séllelo y sobre tú ay como una marca sobre tu brazo o sea propiedad propiedad somos propiedad de él hijos que nos hacemos siervos o esclavos por amor no esclavos por miedo o por terror porque fuerte Cantares 8.6 es como la muerte fuerte es como la muerte ¿qué? fuerte es como la muerte el amor usted ama a Dios a tal punto que hoy estaría dispuesto a dar su vida por él a poner su vida por él a poner sus cosas para él fuerte como la muerte es Juan 15.13 yo se lo digo usted se lo sabe nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos él la puso porque Jeremías 31.3 dice con amor eterno te he amado y te he prolongado mis misericordias Romano 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y el más clásico Juan 3.16 de tal manera clavando a su hijo en un madero amor Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda y me va a costar a mí amar más un pedazo de lata un pedazo de pared un pedazo de papel y una persona que a Dios como lo voy a reflejar como lo voy a reflejar se estaría dispuesto a dar su vida por Dios duros como el Seol son los celos duro como el Seol son los celos ya le digo duros como el Seol el que ama cela pastor ¿no está diciendo que sea celoso? sí porque si usted ama usted cela el que ama es celoso pastor yo no soy celoso mentira los tiene reprimido y ella se va y ¿con quién estará? ¿dónde estará? guárdala padre ahí si ora sin vergüenza guárdala guárdala y ella está quizás el que o lo mismo ella tener celo es parte de la naturaleza lo que pasa es que ya dejo celos enfermizos que nos gobiernan ya es una locura pero un celo con gobierno el que diga que no tiene celos o es un maniquí o es de caucho o está muerto una de las tres no yo no soy celoso el que está al lado si usted vio a alguien al lado que pensó yo no hay celos dígale mentiroso salmo 69 9 salmo 69 9 porque me consumió el celo de que oh el señor era celoso me consumió usted sabe que es consumir me está de hora me está matando el celo de tu casa Santiago capítulo 4 dentro de los que me estoy me están llegando ahí Santiago capítulo 4 verso 5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela que ay el espíritu nos quiere solo para él él dice este es solo para mí no lo comparto con otro no este es solo para mí vamos a cerrar con cantares volvamos a cantar vamos a terminar este servicio con ese sello usted ahí en intimidad yo hoy quiero sellar mi vida con él sellar mi vida con él duro como el seol son los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama no hay que dejar apagar ese amor las muchas aguas no podrán apagar no lo deja apagar por aguas del placer por aguas hay unas aguas que llaman el hijo la hija el trabajo la plata la riqueza no cantares 8 7 las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto lo menospreciarían terminamos con cantares capítulo 2 ya le digo el texto porque le voy a hablar para cerrar algo una de las enfermedades que tenemos la iglesia de Cristo en este tiempo está plasmada en este texto esta enfermedad la tenemos tú y yo pero Dios nos da la oportunidad esta mañana de ser sanos cantares capítulo 2 verso 3 al 5 esta enfermedad la tenemos como el manzano entre los árboles silvestre así es mi amado entre los jóvenes bajo la sombra del deseado el que habita bajo la sombra del altísimo y el deseado de las naciones su fruto fue dulce a mi paladar su palabra me llevó a la casa del banquete bienvenido esta mañana su presencia en nosotros su bandera sobre mí fue que hoy hay una bandera hay un pendón que se abre para ti para mí que dice te amo susténtame con pasas confórtame con manzana de leite manjares porque estoy enferma de que parémonos los enfermos de amor yo ya estoy parado ya no me puedo sentar pero estoy enfermo de amor de cual amor del de él del de él del de él yo te invito ahí en intimidad que esta mañana ordenemos nuestra vida cuál es el propósito para que estamos aquí en la tierra para reflejar la imagen de Dios que es Cristo yo te invito a que por un momento medites y pienses en la vida de Jesucristo en su estado natural como hombre o como ministro yo lo estudio como ministro yo observo la vida de Jesucristo como ministro y yo digo cuán lejos estoy cuán lejos estoy como ministro de ser como él él andaba en humildad yo soy un soberbio un arrogante un orgulloso un petulante él andaba con una sencillez yo soy complicado él hacía un milagro y decía callados no se lo digan yo hago cualquier cosa y todo el mundo tiene que dar cuenta él estaba con los pobres y uno quiere ir donde los ricos él estaba con los ricos él se sentaba con mujeres pecadoras él estaba con los ladrones cubriéndolos con amor él iba a un velorio él iba a los matrimonios equilibrio allá estaba siendo manifestando el amor de Dios el Señor Jesucristo en su estado natural es el prototipo de una vida equilibrada él reflejó la imagen de Dios y por eso en Juan 13 dijo así como yo os he enseñado así como yo cambié a sí mismo andéis por eso Pedro decía que él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas pero no con el hombre viejo pero no con la naturaleza caída pero no afuera de él porque estando afuera de él no lo reflejamos es entrando en él es rindiendo nuestra vida bajo el señorío de él es caminando bajo su gobierno amándole a él que sea nuestro primer amor nuestra prioridad amándonos a nosotros mismos y amando a nuestro prójimo para eso estamos aquí ay yo creía que yo vine aquí a hacer dinero yo vine para ser zapatero o pintor o mecánico o empleada de servicio yo creía que la vida era para eso que es perdicio pensar uno que la vida es para eso pero desde mi vocación yo lo reflejo a él desde mi posición hablemos lo natural desde mi estrato mi misión en esta tierra reflejarlo a él yo te invito a que le digas señor gracias por lo que he recibido de hoy lo que entendiste es así mismo hora para cerrar y le gracias porque me has sellado y la imagen ha sido restaurada una vez más estamos y nos revestimos de Cristo como hijos amados renunciamos al viejo hombre a esa naturaleza caída señor que nos gobierna es imposible reflejarte en ese estado pero reconocemos una vez más que necesitamos entrar a Cristo hoy señor así como tú nos has sellado nosotros queremos poner ese sello en nuestro corazón en nuestro corazón y entender por tu palabra que somos uno contigo rey uno contigo y el que nos da cada día la capacidad para reflejarte para ser tu imagen para modelarte para ser tu esencia Dios en la tierra eres tú reconocemos que todos nos hemos equivocado que todos hemos fallado que en los procesos que hemos vivido no te hemos reflejado a ti sino a nosotros mismos nuestro carácter señor nuestro genio nuestra debilidad señor de gloria o tal vez nuestros odios o rencores pero gracias por tu palabra porque tu palabra nos limpia nos transforma nos renovamos hoy en el espíritu de nuestra mente entramos a Cristo señor y renunciamos a todo lo que tengamos en primer lugar en nuestra vida excepto tú hoy proclamamos que tú eres Dios nuestro primer amor tú eres nuestra prioridad cada día de lunes a domingo señor o de lunes a lunes tú eres la prioridad gracias porque tú ha llegado a nuestra vida no para esclavizarla ni para confundirla ni para dañarla sino para transformarla para gobernarla para traerla un fundamento a una firmeza a un equilibrio señor permite que cuando la necesidad toque la puerta cuando la prueba la circunstancia la adversidad toque la puerta el problema toque la puerta señor que sea tu gobierno sobre nosotros y que podamos reflejar tu imagen en cada una señor de las actividades cotidianas o de los procesos diarios que tengamos que vivir hoy te damos gracias gracias porque es en Cristo que damos la talla y la medida es en Cristo que te podemos reflejar Dios es en Cristo que podemos reflejarte queremos amarte a ti primero queremos amarnos a nosotros mismos Dios para así amar a nuestro prójimo y a nuestra familia a nuestros cercanos nuestros amigos hoy te damos gracias porque por tu palabra entendemos el propósito por el cual hemos sido creados que es uno solo reflejarte señor amándote con todo nuestro ser amándonos a nosotros mismos y así amando al prójimo no vamos a hacer daño porque tu palabra dice en Galatas 5.14 que toda la ley se resume es en el amor es en el amor hoy te damos gracias dale gracias al Rey por esta oportunidad este privilegio y señor que en el examen en el control de calidad desde esta misma mañana podamos reflejarte con nuestro estilo de vida porque nos vamos a volver imanes donde mucha gente va a querer venir a nosotros no por la palabra que hablemos sino por el estilo de vida señor que vean en nosotros te damos gracias en Cristo Jesús amén y amén no por la palabra no por la palabra no por la palabra Gracias.